Cuba Información En los últimos meses, artistas de Cuba han realizado varios videoclips de temática política. Desbloquéame, de Raúl Torres, denuncia el bloqueo de Estados Unidos. No te metas, del humorista Virulo, la injerencia de la Casa Blanca en la isla mediante artistas mercenarios. Pero han interesado a la prensa internacional, a la española por ejemplo, cero. Pero si desde Miami lanzan una canción contra el gobierno cubano, entonces sí. Tenemos incontables noticias y una semana entera de entrevistas en diarios, radios y televisiones. Es el caso de Patria y Vida, cuyo autor, Yotuel Romero, fue invitado incluso a una sesión del Parlamento Europeo por los grupos de derecha que abogan por destruir el actual Acuerdo de Diálogo y Cooperación Unión Europea-Cuba. Romero anunciaba que lo haría, oigan bien, que no es broma, en nombre de toda Cuba. Era recibido además en el Congreso Español y afirmaba que todo lo que he aprendido de libertad de expresión ha sido en España. Era en la misma semana en que era condenado a seis meses de cárcel el rapero catalán El Gio y seguían las protestas por la entrada en prisión de otro artista, Pablo Hasel. Yotuel Romero dio decenas de entrevistas. ¿Creen que alguien le preguntó sobre el tema? Patria y Vida es una operación mixta de marketing discográfico y propaganda política. Unos artistas cubanos afincados en Miami buscan un impulso económico a sus carreras en un año sin conciertos. Por su lado, la ultraderecha cubano-americana los utiliza para seguir presionando a Joe Biden e impedir que se repita la vía a Obama de diálogo con La Habana. Las peticiones de signo contrario en Estados Unidos, las que le piden levantar las sanciones a Cuba, son muchas más. Organizaciones religiosas, de la emigración cubana, ONGs y grupos de solidaridad, alcaldías, congresistas... ¿Pero hay noticias o entrevistas sobre ello en la prensa corporativa? Prácticamente ninguna. Leemos titulares que confunden deseo y realidad. Patria y Vida, la canción que ha puesto contra las cuerdas al gobierno cubano. La controversial canción que puso a temblar al régimen cubano. El mismo anuncio de Willy Chirino cuando sacó su tema Nuestro día ya viene llegando. Hace ya 30 años. Y mucho, mucho victimismo. La prensa estatal cubana arremete contra la canción que pide cambios en la isla. El gobierno llama a Jinetero a Yotuel Romero. Una mentira absoluta porque el calificativo de Jinetero pertenece a un meme muy retuiteado en la isla procedente de una cuenta particular, no del gobierno. Si algo le pasa a mi familia, yo responsabilizo al gobierno cubano. Titulaban varios medios, creando una noticia de algo, unas supuestas represalias, que no ha ocurrido. Los mismos medios que no han publicado una línea sobre la persecución sistemática en Miami a artistas de la isla. El pasado año, la alcaldía de aquella ciudad declaraba personas non grata a dos cantantes de salsa, Paulito FG y Jaila María Monpié, provocando la cancelación de sus conciertos en Estados Unidos. Todo a iniciativa del presentador y youtuber Alex Sotaola, un personaje clave para entender la participación en el clip Patria y Vida de Gente de Zona y de Stemmer Bueno. Recordemos, hace un año Alex Sotaola lanzó una campaña de firmas para que Estados Unidos retirara la Green Card o residencia permanente a los componentes del dúo Gente de Zona, que además fueron vetados por el alcalde de Miami en el concierto de fin de año. En octubre, Sotaola conseguía entrevistar para su programa al mismísimo presidente Donald Trump y le entregaba una lista roja de cubanas y cubanos a quienes impedir la entrada al país. Entre ellos, los componentes de Gente de Zona y sus familias. El pecado, haber saludado al presidente Miguel Díaz Canel durante un concierto en La Habana. De la noche a la mañana, el dúo, que tenía doble residencia en Miami y La Habana, lo perdió todo. Su participación en el tema Patria y Vida es ahora su expurgación, como sus declaraciones sin venir a cuento contra el gobierno cubano. Cuando uno crece en un régimen como el cubano, se acostumbra a vivir con miedo, acaban de declarar. Se entiende lo de vivir con miedo, ¿verdad? El caso de de Stemmer Bueno, otro de los intérpretes del clip, es casi idéntico. Sus elogios a la cooperación médica de Cuba y su condena al bloqueo de Estados Unidos lo ponían hace un año en la Diana de Alex Sotaola, que en meses consiguió boicotear sus conciertos en Miami y destruir su carrera. De Stemmer Bueno se resistió, llevó al presentador a los tribunales, pero perdió la batalla y llegó la expurgación. Sin mediar acontecimiento alguno, comenzó a atacar al gobierno cubano y se puso de rodillas ante Otaola, felicitándole incluso por su entrevista a Donald Trump y su lucha por la libertad de Cuba. Y ahora llega Patria y Vida. Otro de los intérpretes, Michael Osorbo, no parece un converso. Hace unos meses, ¿saben qué pedía a Donald Trump? Escuchen. Yo apoyo ahora mismo una invasión, hacerle vaya. Hacerle voy a apoyar ahora mismo una invasión. Va a invadir Cuba, vengan para acá. Dale. Por eso ha declarado, a los mismos medios que silencian su apología del terrorismo más atroz contra su país, que la canción Patria y Vida es un himno de guerra. Yo te voy a decir una cosa, en esta foto está resumida el trabajo que venimos haciendo en este programa desde hace cuatro años. ¿Lo quieren más claro? ¡Vamos! Gracias por ver el video.